Acá en Punto Cero está con nosotros el señor Sper. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a, mis queridos amigos. Cada vez venís y cada vez estás como más contento, más rozadante. Está como... Escuchame. Hay algo que no sabemos. No, bueno, imagínate. Ya somos dos, Carolina Piper y yo, que estamos adentro del Congreso. Ahora vamos por cuatro o cinco, ¿eh? Con la elección que vamos a hacer. Vamos a armar un bloque liberal bien fuerte. ¿Vos creés que se puede...? Vamos a armar un bloque liberal fuerte en el Congreso que defienda al laburante, al comerciante, al empresario, a la gente de estudio. Vamos a ir con todo. Vamos a hacer la verdadera oposición al kirchnerismo. Nada de tibios como Santillo, Caña, Stolwizer. Bien contra... Y de Manes. Bien contra el kirchnerismo. Bien de punta. ¿Crees que...? No, acá en serio es necesaria una oposición muy fuerte al kirchnerismo y gente como nosotros conectada con los problemas de la gente. La gente no llega a fin de mes, tiene miedo a perder el laburo, está cagada de miedo por la inseguridad. ¿Qué tiene que ver la ley de etiquetado frontal con todos los problemas que tiene la gente hoy? Nada. Bueno, eso es juntos. Una cosa desconectada de la realidad. Pero te han criticado mucho por el tema de lo que dijiste de la etiquetada frontal. No quiero decir que coincido con vos, pero me parece que no cambia nada. Porque el pibito que le gusta el cereal la va a comprar, la va a pedir con etiquetado frontal o sin etiquetado frontal. A mí lo que me embola, ¿sabés qué? Es que gasten el tiempo los legisladores en lo que gastan el tiempo. El etiquetado frontal dejaron para cuando... Ah, está bien, suma, tenés razón vos. Para cuando el país esté un poquito más ordenado, no el quilombo, la bomba de tiempo que soy. Pero, José Luis, ¿qué tendría que debatir el Congreso hoy, por ejemplo? El presupuesto, el presupuesto, que es clave para bajar la inflación y que la gente llegue a fin de mes. Las leyes laborales, las leyes laborales. Ahora en campaña están hablando algunos de las leyes laborales. Pero, José Luis, vamos al plano de lo real, ¿no? Estamos en un Congreso que no se puede poner de acuerdo, una Cámara de Diputados que no se puede poner de acuerdo, ni siquiera para tratar algo tan obvio como ese etiquetado frontal. Digo, ¿te pensás que este Congreso puede sentarse a discutir cosas profundas? Yo no me puedo limitar a que, dado que el Congreso está lleno de mediocre, entonces no podemos discutir nada, lo importante para la gente. ¿Para qué mierda la gente se rompe el culo laborando y pagando impuestos para mantener inútiles en el Congreso que no están para solucionarles su problema? Yo no me puedo limitar a que el Congreso sea esto. Ustedes se sentarían, digo, yendo a lo concreto y a lo real, ¿bajarían a cualquier sesión? ¿Darían quórum para cualquier tema? No, no necesariamente, no. Bueno, pero es lo mismo que hace junto por el cambio hoy. El etiquetado frontal no es un tema urgente, no. No, no, tratemos el presupuesto. Estoy en contra de no dar quórum de esa herramienta. No, yo no. Para mí hay que dar quórum siempre y hay que debatir siempre, siempre. Para eso se lo votó. Eso es la valida política. Vos da quórum y permitís que el Congreso, en lugar de debatir el presupuesto, las leyes laborales, cuestiones vinculadas con la ley penal para que haya un poco más de seguridad, discuten boludeces como hoy. Pero llegó la gente al Congreso, José Luis. ¿Cómo llegó la gente al Congreso? ¿Cómo? Me parece que la eligió la gente la composición del Congreso, ¿no? No, bueno, por eso pedimos el voto el 14 de noviembre para que haya otra agenda en el Congreso vinculada con los problemas urgentes de la gente, no con cuestiones menores como era la ley de etiquetado frontal. Te hago una pregunta, José Luis. ¿Vos no pensás a veces que el liberalismo en la Argentina termina siendo troscos de mercado? No, para nada. ¿Te explico por qué? Te explico por qué es troscos de mercado. ¿Qué es el trosco? Te explico por qué es troscos de mercado. Porque tiene una actitud de purismo. Déjame que opinas sobre ese algo, trosco de mercado. Yo te diría que no. Yo te diría hoy. Tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, sin ningún derecho social, sin ninguna justicia social, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin medicina, sin jubilación. ¿Es de trosco de mercado discutir las leyes laborales para que haya menos trabajo en negro, para que el comerciante tenga ganas de emplear gente? No. Reducir los impuestos, para lo cual previamente tenés que reducir el gasto público, porque la gente no da más a pagar impuestos. ¿Es de trosco de mercado? No, es de sentido común. No, ¿trosco de mercado sabe lo que es? Me parece que en nuestra movida es de sentido común. También, pero te digo, ¿trosco de mercado sabés qué es? Lo que llamo un trosco de mercado, yo para que quede claro. Es más en la metodología, la búsqueda de un cierto purismo que dice, bueno, mirá, si a mí la ley no es lo más liberal que yo quiero, no la voto, no discuto. No, 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 no es así. Mirá, en nuestro caso, gracias a Dios, hemos logrado tercer, torcer y mucho el debate hoy en la Argentina. Fíjate hoy, en lugar de batirse, suba de gasto público, más planes sociales se está discutiendo, cómo bajar impuestos, cómo transformar los planes sociales en trabajo. Eso es gracias a lo que nosotros hemos hecho y gracias a que la sociedad ha ido cambiando el discurso. Por eso hoy un Santilli te habla de bajar impuestos, la RETA te habla de una reforma laboral. Me parece que al contrario, estamos torciendo el discurso a favor de los problemas de la gente. ¿Puedo ser políticamente incorrecto? Sé que vos lo sos, sí, sé que vos también lo sos. Pará, te quiero decir algo. ¿No es un poco demagógico que todas las fuerzas políticas le estén proponiendo a la gente o diciendo a la gente que va a encontrar empleo cuando todos sabemos que hay un gran porcentaje de la población argentina que no va a encontrar nunca empleo porque ya no tiene conocimientos que permitan que sea empleable? A ver, nosotros no estamos diciendo eso, eso lo dirán el resto de las fuerzas políticas, o la grieta lo dirá, para mí conseguir laburo es jodidísimo una argentina, es más, me parece demagógico estar diciendo hay que cambiar planes sociales por empleo, ¿sabes lo que va a costar que un beneficiario de planes tenga laburo en serio? Te pongo un freno ahí, ¿es difícil conseguir laburo o hay laburos que los argentinos no quieren hacer? Yo creo que es difícil conseguir laburo y además... ¿Por qué es difícil conseguir laburo? Primero porque ningún comerciante con toda la razón del mundo con esta ley laboral le va a meter una bomba atómica dentro de su comercio, que Agata lo tiene abierto empleando a más gente. Con esta ley laboral es meter un tipo a laburar, es meter una bomba atómica en el comercio y ningún comerciante con toda la razón del mundo lo va a hacer. Segundo, además de difícil conseguir trabajo, ¿por qué es difícil conseguir gente que se ofrezca a trabajar? Porque hay gente que prefiere vivir de plan y no laburar. A ver... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, Javi, por favor. Es muy habitual también una mirada muy crítica sobre la gente que cobra algún tipo de plan social. Muchos hablan de la gente que vive de plan y entonces no hace nada. Ahora, salió una investigación la semana pasada de que 9 de cada 10 de las personas... O sea, 9 de las 10 personas más ricas de la Argentina tienen cuentas afuera y entonces no tributan los impuestos por las empresas que tienen. Los más ricos que ganan plata acá y se la llevan afuera y no pagan impuestos, ¿no son el problema? ¿El problema son los que no trabajan porque no pueden? No, de ninguna manera son el problema. De ninguna manera. De ninguna manera. A ver, nadie ha venido a la vida a pagar impuestos. Se ha venido a disfrutar de la vida. Si acá, además de cobrarte la tracalada de impuestos que te cobran, se los chorean o lo malgastan, nadie va a querer pagar impuestos. Pero entonces terminan pagando solo los pobres. Solo los pobres pagan el IVA. Yo te lo digo como tipo que está dentro del zoológico al cual lo cazan en el zoológico. Porque no te lo digo como los que tienen plata afuera en negro. Te digo como parte a los cuales exprime la política como un limón, como el grueso de lo que están escuchando. O sea, te lo digo del lado del que estás vos seguramente, que te revientan impuestos. No te digo del que tiene cuenta offshore. Pero te digo la verdad. ¿Qué le vamos a echar la culpa a ellos? O a los tipos que nos violan como nos violan en un zoológico. Creo que hay una mirada bastante condescendiente con gente que tiene la posibilidad de marcar una diferencia también y lo que está siempre reclamando y nunca del lado del compromiso. 200 personas en Argentina que tienen más de 3 millones de pesos no han pagado tampoco el aporte solidario a las grandes fortunas. O sea, pareciera que hay un aporte desigual en la Argentina entre los pobres que pagan con el IVA y los que tienen más plata y no la ponen en su... Mirá, para mí sería muy cómodo ponerme de tu lado y decirte sí, hay que matarlo, hay que perseguirlo, está en negro. No digo matarlo, digo que paguen. Pero es que estando en tu lugar, yo siendo igual que vos, los que están exprimidos e impuestos por esta manga de hijos de puta de político que tenemos, y sí, flaco, ojalá tuviera la chance de vivir mejor y no un esclavo impositivo. A ver, yo soy como vos, soy muy vemente, pero ¿por qué tenés esa...? A ver, sos vos, nadie te puede cambiar, ¿no? Pero ¿por qué eso de hijos de puta, esa vanga de la... No, la política no tiene que levantar el debate... Yo soy un ciudadano común enojado, estoy recaliente con la política argentina, con los sindicalistas. Ya no sos un ciudadano común, vas a ser un diputado. No, soy un ciudadano común. Te pregunto bien... Estoy caliente, estoy caliente. Estoy caliente por cómo nos violan impuestos, no nos da nada a cambio de los impuestos que nos cobran, vivimos laburando para pagar impuestos. Los sindicalistas son una manga de mafiosos, delincuentes en general. No son... Al pobre comerciante, en lugar de bajarle el gasto público, bajarle los impuestos, los políticos le ponen un mantero que le caga la vida, ¿viste? Está todo mal. Está ahí, pero José Luis, pará, José Luis, hay muchos sindicalistas que no son delincuentes. Ah, bueno, no me hablé de los pocos que no son delincuentes. Pero hay muchos, no son los pocos. Pero no son los pocos, hay muchos... Lo que predomina no es un sindicalismo que defiende al laburante y que defiende al comerciante. El sindicalismo que predomina es el que vos ves en la tele, que se cagan en el laburante, en el comerciante, y son presidentes de clubes, dueños de medios, etcétera, etcétera. Vos querés presentar una ley, ¿no?, de que el sindicalista no pueda tener clubes, medios... No, claro, el sindicalista que se dedica a defender al laburante. Te voy a decir una cosa, apoyo esa ley. Vamos, Juan. Apoyo esa ley. Avanza a libertad. No, no, tampoco... Avanza a libertad. Ya tenemos un fiscal de avanza a libertad el 14 de julio. Lo que yo estoy diciendo es, si te votaron o te dijeron para defender a los trabajadores, defendé a los trabajadores. ¿Qué tenés que armar clubes de fútbol? Mirá, me voy a meter... Hay alguien que maneja todo esto. Si digo algo malo, me voy a salir glureado, porque tiene un equipo de fútbol también. Pero, a ver, los sindicalistas tienen que estar en su gremio, laburar en su gremio y laburar por trabajadores. Equipo de fútbol, tienen... De todo, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es eso? Otra, otra reforma. Yo creo que hay que... Si vivimos en democracia, hace casi 40 años... Me están diciendo que tampoco quieren periodistas con kioscos afuera, pero... ¿Con qué? Periodistas con kioscos afuera, dice. El periodismo se dedica al... Bueno... Eso lo hizo Pert. Esto lo hizo Pert. Esto lo causó Pert. Esto lo causó Pert. Eso que estás escuchando lo causó Pert. Que no quiere periodistas con kioscos afuera. Así que vos, después no digas nada. Yo creo que otra reforma que hay que hacer en beneficio del laburante es que haya democracia sindical. Tenemos democracia hace 40 años y no hay democracia sindical. Pero si hay, Moyano se presenta en camionero y gana. ¿Eh? Hay, Moyano hace una elección en camionero y gana. Sí, sí, claro. Pero, José Luis, ¿qué es lo que el mercado no resuelve? No me digas seguridad y justicia. ¿Qué es lo que el mercado no resuelve? Hay un rol para el Estado, pero por supuesto que hay un rol. Yo no soy de los que creen que no tiene que haber Estado. Todo lo contrario, el Estado tiene que estar para proveerte de seguridad, fuerzas armadas, diplomacia, justicia. No, eso no vale, no, por eso. Te dije, seguridad y justicia, dángamelo. ¿Qué, no? Seguridad y justicia, seguro que el Estado tiene que resolver. ¿Qué resuelve el mercado? Que el Estado no lo haga y viceversa. Todo, el mercado resuelve todo. Es lo más democrático que hay. Donde hay más mercado, hay más ingresos per cápita, hay más riqueza. Lo que nosotros tenemos es una chotada de todo. José Luis, vos estás a favor de algún tipo de límite para la especulación financiera en esto de... Para la especulación financiera en general, digo, limitar la especulación y que los capitales vayan solo a la producción. ¿Tenés algún tipo de...? No, no, no. ¿No creés que eso solucionaría? No, pero no es que, a ver, ¿sabés quiénes son los que más fomentan, queriendo o no queriendo? Porque hay muchos que son de brutos, las generan igual. ¿Sabés quiénes son los que más especulación financiera generan? La política cuando arma un déficit fiscal tan grande, que obliga al Estado a endeudarse tanto, y cuando enterés esa bola de deuda, ahí tenés la gran especulación financiera. Bueno, José Luis, la verdad, ya estamos en 53, nos estamos despidiendo. ¿Qué pasó? ¿No te gusté hoy? No, no, que tengo 53... No, está, siempre, siempre. A ver, si fuese por mí, te siento ahí. ¿Te animás a sentarte un día ahí? Está todo bien, un placer. No te enojés, por favor. No me enojés. No me enojés. Y voy a decir algo, y con vos presente. Lo dije el domingo pasado, y lo vuelvo a decir ahora. Si los candidatos del oficialismo siguen prometiendo cosas, y después por cualquier pelotudez se bajan dos días antes, faltando el respeto a nosotros, a los productores, a todo el canal, porque no quieren debatir, porque le surge algo distinto, porque el nene se le rompió la uña. Yo debato siempre. Yo debato siempre. A ver, ¿qué quieren? ¿Quieren ganar las elecciones o no quieren ganar las elecciones? Porque claro, te dicen que no, después van a otros canales. No estoy compitiendo con otros, no estoy diciendo que otro canal es mejor o peor. Ah, pero te voy a decir otra cosa. Estoy diciendo que si te dan la palabra, voy, vení. No voy a dar nombres para no generar quilombo y después quedan sin la uva. Te voy a decir otra cosa. Pero vení. Es bueno debatir, es bueno debatir por el bien de la gente, para que vean quién es el mejor. Te dicen, después te mienten, te ningunean, van a otros lugares. Viejo, son políticos, debatan. Y el oficialismo, si quieren mostrar su idea y quieren levantar la elección, vengan al canal de Pueblo que los quiere escuchar, porque los quiere escuchar. Nosotros no traemos toda la oposición porque somos opositores. Traemos la oposición porque somos periodistas, hay que escuchar la oposición, pero también queremos escuchar la oposición, pero también queremos escuchar la oposición. ¿Dónde están los candidatos al oficialismo? Van siempre a los mismos lugares. ¿Por qué? Porque son amigos. Y porque le preguntan cosas que saben cómo responderlas. Tengan huevos y vengan a un lugar donde no saben lo que le van a preguntar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ver.